Muy bien, vamos al tema de hoy, mis amigos. Dan seguimiento al ordenamiento territorial en San Francisco de Macorís. Tras la aprobación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial por parte del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad, el Vice Ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Domingo Matías, se presentó este jueves en la ciudad para dar seguimiento a esta iniciativa destinada a organizar el municipio. Durante su visita, el Vice Ministro destacó la importancia de fortalecer el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento local y resaltó que San Francisco de Macorís se convierte en el primer municipio del país en aprobar un plan de reordenamiento. Matías enfatizó la necesidad de establecer normativas detalladas y se comprometió a seguir de cerca el proceso, así como a buscar los recursos financieros necesarios para su implementación en la ciudad. Con esta iniciativa, se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover un crecimiento ordenado y equitativo en San Francisco de Macorís. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Cuáles medidas considera usted deben tomar las autoridades para un reordenamiento eficiente de San Francisco de Macorís? 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación. Muy bien. Pulvio, adelante. Bueno, doctor. El plan de ordenamiento territorial, que fue la ley que se batió tanto tiempo, más de 20 años, en las cámaras y en los diferentes foros, trae como resultados planes de ordenamiento territoriales municipales. Ahora bien, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el municipio de San Francisco de Macorís, es el primero que aprueba el plan de ordenamiento municipal del país. ¿Qué implica esto? Hay un desconocimiento en la mayoría de la población dominicana y mucho más del municipio de San Francisco de Macorís del tema. Entonces, tiene que haber una avalancha totalmente desesperada de educación. Yo la llamo una desesperación por la educación. educando al pueblo, a través de las universidades, a través de las escuelas, sobre este tema tan trascendente. Porque estamos hablando de que va a tocar muchos intereses. Y ya está aprobado por ley, ya está aprobado por el Ayuntamiento. Entonces, entidades autoras, Banco Europeo de Inversiones, Ministerio de Obras Públicas, Economía, Planificación y Desarrollo, Viviendas, Hacienda, Instituto Geográfico Nacional, Consejo Nacional para el Cambio Climático, el COE, Sistema Único de Beneficiarios, el INDRI, Ministerio de la Presidencia y Medio Ambiente y IDON. Entidades coautoras de San Francisco de Macorís, Instituto Nacional de Aguas Potables, Colegio Dominicano de Ingenieros, el Ayuntamiento de Norte, Salud Pública, Falpo, Industria y Comercio, Policía Nacional, Intran, las universidades, UTME y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ahí está demarcado por tipo de suelo, lo que se permite en cada una de las áreas. Y nosotros tenemos suelos de categoría 1 y categoría 2 altamente agrícola cercano a lo que es el casco urbano. ¿Hacia dónde nos vamos a desarrollar? Este plan dice, ¿hacia dónde se puede desarrollar San Francisco de Macorías? ¿A dónde se debe desarrollar? Ahora bien, ¿qué calidad de vida se le va a dar al ciudadano franco macorizano? Un ejemplo. Ahora mismo, el ciudadano franco macorizano tiene 1.7 metros cuadrados de áreas verdes. Para ese plan mínimo, tiene que tener 9 metros de área verde por cada ciudadano. Esto implica más corredores, más ciclovías, más caminadores, más parques, más construcciones amigables con el medio ambiente. En resumen, este es un plan que tiene muchas responsabilidades y hay que enfrentarlo con la responsabilidad que se amerita. Bien, gracias, Fulvio. Bueno, saludo a Carolina Medina que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros en estos momentos. Bienvenido. Bien. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado, Fulvio, Francis, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo, a través de Telenor Canal 10. Adelante con el tema, Yerjan. Amén. Sí, señor. Estaba buscando acá, no me va a dar tiempo, un trabajo que nosotros levantamos precisamente en San Francisco de Macorís en el mes de diciembre. Y ese trabajo, ¿qué establece? Que con la ley 163-17 sobre transporte terrestre, estamos hablando de una ley que data del año 1917. ¿Usted sabe expresar? Un elemento fundamental. ¿Usted refiere a la ley que crea el intrán en eso? Ajá, la ley de tránsito. 63-17. 63-17. Y esa ley, fíjense qué tan pendiente la tiene uno, en uno de sus artículos, 268, establece los límites de velocidad máximo en la República Dominicana, a nivel rural, a nivel urbano, en todas partes, en la zona escolar. Y nosotros entrevistamos, oigan esto, 81 personas, conductores, o sea, no, 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 no una gente en la calle, no, 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 usted tiene licencia, sí, déjeme verla. Ah, sí. Dígame, si usted conoce los límites de velocidad, nadie se lo sabía. 81 personas. Y si yo le muestro el nivel académico y el rango de edad, usted se sorprendería. De las 81 personas, 16 son profesionales. 16 profesionales. Y la mayoría universitarios y bachilleres. Todos con licencia de conducir. Nadie conoce, usted que me está viendo ahora está pensando en eso, nadie conoce los límites de velocidad máximo establecido en la norma en la República Dominicana. Y eso es una, eso es algo de primera necesidad, porque implica riesgo de vida para otras personas y para usted mismo. La ley de ordenamiento territorial. Y con esto, hago esa introducción para que ustedes vean, si aquella que es más importante porque implica salud y vida, da más importancia a esta. No va a aplicar nada. No va a aplicar nada. Porque, ¿qué pasa? Aquí va a construir un edificio donde le dé la gana al amigo del que está en, ¿cómo se llama? En el departamento, se me olvidó. Planeamiento urbano. Planeamiento urbano. Si yo soy amigo de fulano de tal que está en planeamiento urbano, entonces fulano va a buscar todos los periquitos, como se dice, para probarme el edificio. Pero más aún, si yo saco de mi cartera dos o tres de las azules, porque no va a ser una transferencia, no lo esperen, que una transferencia que quede evidenciado o un cheque, eso no va a pasar. Si yo, no estoy diciendo que los que están ahora hagan eso. No me saquen de contexto. No, ni me quieran sacar. Sino, que todo el mundo sabe, que aquí hay instituciones incluso, e ingenieros, que han construido edificios, presentan un plano de dos niveles, y cuando tú vienes a despertar, llevan seis. Seis niveles. El plano que presentaron al ayuntamiento, Francis que sabe mucho de eso, es de dos niveles, y después le hacen tres niveles más, sin parqueo. ¿Y qué pasa? Una multita, y fiesta y mañana gallo. Entonces la ley de ordenamiento territorial, eso no es más que para mí, que un soberano disparate, porque si nosotros no cumplimos, lo que tenemos que cumplir, que implica riesgo de vida de las personas, vamos a cumplir eso. Yaya, precisamente la ley contempla, el ordenamiento vial, el ordenamiento de tránsito, implica todo eso que tú estás diciendo. Pero te estoy diciendo, si desde el año 2017, tenemos una ley que no se cumple, que la gente no la conoce, tú le preguntas, es más, ustedes le preguntan a 10 agentes de DGC, si conocen los límites de velocidad establecidos, en la norma, no en los letreros, en la norma, te puedo asegurar, que más de 7 no se lo saben. Entonces, ¿para qué crear tantas leyes, si no lo vamos a cumplir? Eso de este país, aquí hacen una ley, hasta para estornudar. Ustedes lo verán pronto, ley que declara el día del estornudo, porque tenemos un grupo de gente, en el Congreso, legislando, legislando, ¿podemos decir legislando? Cobrando, cobrando, y drenando el erario público. Pero ya, la ley de ordenamiento territorial, es una de las leyes más importantes, para ordenar la nación. sin comentario, sin comentario, y la ley de medio ambiente, se cumple, pues tenemos la ley de medio ambiente, si es claro que se cumple, y ahí en Cenoví tenemos, niño intoxicado, casi todos los días. Hay muchísimas leyes, que tienen debilidades, pero necesitamos la ley. Lo que necesitamos es el cumplimiento. Necesitamos la ley. Y fuéramos a cumplirla. Bien, buenos días, Francisco. Buenos días, amados, Yerlán, Carolina, Fulvi, amables televidentes, agradecidos de Dios, por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, y que nos dé inteligencia, para entender las cosas. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Bueno, ¿cuál ha sido mi, mi posición? Que he estado buscando, porque es posible que, en el trayecto de los días, yo me haya escapado, o se me haya escapado, encontrar, pero si ustedes lo tienen, por favor, ayúdenme a, a instruirme. Sino como sarcástico este hombre. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? El reglamento de aplicación de la ley. De la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. No es una ley jovencita. No, es que debe de salir con un reglamento. Es que es la ley técnica. La ley técnica es la que debe de aparecer, para yo poder accionar sobre la ley. Te la voy a enviar. Por favor, no, no, la ley yo la tengo. No es el reglamento. El reglamento. El reglamento. El reglamento. Por entonces, ahora bien, búsquenmelo. De ese reglamento, dice que se advierte la constitución. ¿Qué dice la constitución, Fulvio? Yo no sé. Dice que, dependiendo. Mira, la constitución en su artículo 199, establece el régimen municipal. Y dentro de las cosas que tiene, que es autónomo, de autogestión, está la de uso de suelo. Sí. En la 176, no, 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 pero espérate, es la constitución la que indica que los ayuntamientos tienen la obligación del uso de suelo. Claro. Existe en la ley municipal un proceso de adaptación en lo que corresponde al municipio. Sí. Tiene la obligación, el consejo de regidores, de advertir, que es la parte más interesante que nunca se ha querido asumir, porque cada quien anda por su lado. Planeamiento urbano es el órgano técnico, no de decisión ni de toma de decisiones, como lo están, como se está haciendo hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Es un órgano técnico. Es un órgano técnico. No más. No tiene autoridad para otorgar permiso. Se le ha permitido, políticamente, que construcciones de dos niveles no tenga que ir a la sala. para liberar un poquito de burocracia y que se complete en ese departamento. Eso es así. Si Daniel no está viendo, puede llamar y desmentirme. ¿Quién? Daniel, que es el director. ¿Quién es el director de planeamiento urbano? Cuando viene el proceso de una construcción, llega a la sala para que la sala, con la departamento de planeamiento urbano, reciba el informe técnico, planos, estructurales, espacios, linderos. Eso es lo que tiene que ver la sala. Linderos. Pero cuando se le somete una urbanización a la sala, ahí viene perfectamente a tener una instrucción, la ley de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque el territorio del municipio está conformado por área urbana, rural y de producción. ¿Verdad? Cuando tú tienes una urbanización que se va a abrir cerca, próximo a la ciudad, a tres, a dos kilómetros, que es el área productiva real, que la ley de ordenamiento territorial lo cataloga de uno y dos, es ahí donde viene a entrar el carácter de socializar un ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial ha existido siempre. Ahora, que te lo impongan por ley, está bien, para que a los regidores se le diga, antes de tú aprobar una urbanización, tienes que tomar en cuenta esto, 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 esto. Pero quiero el reglamento para poderlo aplicar y espero que ya en la sala capitular, entonces, emita lo que serán los criterios de las futuras decisiones para los nuevos integrantes de la sala capitular basado en ordenamiento territorial. Es decir, la sala no ha hecho eso. La sala ha acogido un ordenamiento propuesto para ello, entonces, cuando haya la próxima sesión es que queda debidamente normatizada. Pero vamos a ver qué le impone. El problema está en que, siendo una ley muy técnica, debió de tener, debió de estar reglamentada. De hecho, si usted analiza, si usted ve, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, para ponerle un ejemplo, al final de la ley establece una serie de reglamentos que debían redactarse. No se han redactado todos, pero se han redactado algunos. La ley de, la ley que mencionó ayer ya, la ley 63-17, tiene, creo que son 23 reglamentos. No se han hecho todos, pero se han hecho varios. ¿Por qué? Porque esa es una ley extremadamente técnica. La ley no viene sola, la ley viene con un reglamento de aplicación, porque la ley no dice, la ley no dice que se hará un plan de organización o de reorganización del suelo de esta y aquella forma. La ley te dice lo que hay que hacer, pero el reglamento es que dispone el mecanismo para hacerlo por ser leyes técnicas. No es una simple ley que dice que el que voluntariamente mata a otros se hace reo de homicidio. Ahí usted no necesita, si fuera el caso, que hubiera una ley que planteara eso aparte del código. Ahí usted no necesita un reglamento para determinar que si llama todavía ya, esa es una. Yo siento que fue muy rápido, yo siento que no se le dio prioridad de información a nadie. Cuando usted vino a ver, eso se aprobó. ¡Pra! Y lo que decía ayer ya, es verdad, en gran medida, aquí hay una politiquería barata, partidaria, partidaria del carajo. Y eso todo el mundo lo sabe. Usted es preferible tener un amigo en el gobierno y no dos millones de pesos en el banco. Porque con el amigo en el gobierno usted puede conseguir más de los dos millones. Con los dos millones se le van pagando corrupción. ¿Me entienden? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es el planteamiento? ¿Qué es lo que quiero decir? Pero, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. Yo no dudo así porque no tengo forma de dudarlo. Pero, por ejemplo, yo no creo que fuera correcto que en medio del desempeño de sus funciones como alcalde si que ONG estuviera trabajando en una urbanización. No, él dijo que la va a empezar cuando salga. No la tiene. Sí, pero ya comenzaron los procesos. No, no. Ah, pero él ofreció a nosotros. Se iba a dedicar a lo privado. Ok, pero a nosotros, a los notarios, le ofreció en esa, en el área verde, una parte, un solar del área verde. Pero no en lo de él. Porque que eso, sí, sí, él ofreció en una... Tiene que ser cuando él le entrega al ayuntamiento. Pero te estoy diciendo, te estoy diciendo que es lo que yo digo. Usted tiene que partir de que la mujer del César no solamente debe ser seria sino que tiene que aparentarlo como dice el refrán. En un encuentro que fuimos, yo fui acompañando a Aura, le ofreció un espacio para que se hicieran la oficina del colegio de notarios. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso yo digo, pero ven acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Es como que no han impuesto un asunto venido de otro lugar como el caso del Ministerio de Planificación, no han impuesto un asunto que viene de para allá y lo hemos acogido como así, tan rápidamente. Yo escuché a Fulvio hablar de una serie de instituciones, pero yo no, aunque bueno, la deficiencia en información que tiene el ayuntamiento es proverbial, es proverbial. Pero no escuché, y mire que yo estoy en medio de comunicación diario. ¿Se refiere a ser llamado a la mayoría por no decir de la institución? Ah, no, 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 yo estoy, lo que pasa que estoy, lo que pasa que estoy hablando del ayuntamiento y sí, tú tienes razón, todas las instituciones, o sea, la incapacidad que tiene la, el área periodística de este gobierno no se compadece con los cuartos que están gastando en publicidad. Carajo, está bien de que gaten ocho mil millones de pesos en publicidad para publicitar pendejada porque no, el Senado no tiene por qué tener un... Que no son ocho, ya son nueve mil millones. Ok, nueve mil millones, pero por lo menos informen. Entonces, yo siento eso como Franco Macorizano. Vinieron de allá con un legajo, mire, esto es lo que hay que aprobar, se aprobó y se acabó. Y entonces, Siquio al final va a presentar eso como parte de los logros de su gestión. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero de alguna forma había que empezar. Tú tienes una ley de ordenamiento territorial que es nueva, está en el país. No reglamentada, agrégale eso. Y los puntos donde hay que iniciar es en los gobiernos municipales. Esta ley contempla todo el desarrollo holístico de lo que es la municipalidad de San Francisco Macorí. San Francisco Macorí tiene 76 mil hectáreas, tiene cerca de 29 kilómetros cuadrados. 76 mil hectáreas o tareas. No, no, hectáreas. Porque una hectárea tiene 16 tareas. De otro país. Sí. ¿Está correcto el número? Sí. Ok. Entonces, tiene cerca de 29 kilómetros cuadrados. Se establece aquí hacia dónde tiene que crecer San Francisco Macorí por el tipo de suelo. Se establece en esta ley también el ordenamiento de tránsito. Se establece también el área verde que tiene que haber. Se establecen muchísimos parámetros. Por eso es necesario estudiar, sí, estudiar. Por ejemplo, hay un decreto, el decreto 351-11 que casi nadie lo conoce, que es el decreto que establece que la ribera del río Ohio es una área protegida que son márgenes de 50 metros en ambas márgenes que no son 30 metros como la 64-00. Ahí hay una organización que se le inundó hace unos años. Todos los apartamentos se le inundaron. Este muchacho era algo lo que yo te quiero decir. Para que no te veas, no vernos como que estamos diputándonos un criterio. Yo estoy de acuerdo con el ordenamiento territorial. Pero que es correcto. El asunto de la rapidez. Es en la forma que han sancochado con Matías que ha sido un cultivador de planes municipales. Yo conozco a Matías desde antaño. Lo vi así de lejos que estaba comiendo en Demoya ayer. Y ya entiendo por qué lo vi ayer ahí. Era que andaba aquí y quedándole seguimiento. Pero fíjate en la cosa. Hasta lo más mínimo no está aprobada la normativa todavía en el ayuntamiento. Porque no ha existido otra sesión que la legalice. La ratifique. Que la ratifique. ¿Por qué? Porque el orden parlamentario me dice a mí que si en 15 días se aprobó esto, en 15 días más adelante debe haber llegado las observaciones mías como crítico. que haya la vista pública como... La aprueban primero y después la someten a vista pública. No, no. Se sometió como una especie de vista pública primero y después se fue a la sesión. Una locura. No, no. Se hizo... El procedimiento es irregular. Es irregular. Entonces, fíjate una cosa. Cuando yo lo que quiero es que se haga conforme a lo que indica el reglamento de ley y la constitución. ¿Por qué? Porque se le va a dejar un instrumento totalmente desprovisto de las reglas general que debe tener el ayuntamiento. El ayuntamiento no ha acogido ni va a acoger porque ellos simplemente lo que querían era tener el titular. Se aprobó. Ya hablo, mi amigo. Mi amigo. Se aprobó. Se agradezco que me dé la razón. Sí, adelante. Ahora. Es ver un broma. Ahora. Ahora. En base a que van a trabajar. Ahora, Carolina, con esta nueva ley de ordenamiento territorial aprobada aquí por primera vez en el ayuntamiento de San Francisco Macorí, provincia de Duarte, la provincia de Duarte, es necesario que se establezca varios seminarios empezando por los legisladores elegidos. Correcto. Por los regidores elegidos, pero de urgencia. De urgencia. Todo eso. Todo eso y mucho más. Antes de aprobar. Miren, la ley 5869. Pero eso es fundamental. Oigan esto. Porque nosotros tenemos para poder, para poder nosotros analizar. Tenemos que ver el contexto de la aplicación de la ley en la República Dominicana. La ley 5869 que fue promulgada el 24 de abril de 1962 establece en su artículo 1 que toda persona que se introduzca en una propiedad privada, inmobiliaria, urbano, rural sin permiso del dueño arrendatario será castigada con la pena de tres años. Eso es violación de propiedad. Violación de propiedad. Vayan a ver cuántas condenas hay en los tribunales. Ninguna. Vayan a ver, viste, el valle entero casi es robado. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El pueblo nuevo, vayan a ver la mayoría, vayan a ver ahí en la entrada. Lo que pasa es que yo estoy diciendo porque yo lo estoy abordando desde el punto de vista jurídico. La aplicación de la ley en la República Dominicana es prácticamente... Tu tema es otro nivel de la ley. Tu tema, o sea... Exacto. Pero déjame explicarte que es lo que yo planteo. Tú tienes toda la razón, viejo. Aquí las leyes no se cumplen. No me la tienen que dar. Yo no te la estoy dejando por darte porque yo no le doy a nadie lo que no se merece. Déjate de vaina. Si no te la mereciera estuviéramos peleando aquí como dos leones. Yo puedo anotar en mi agenda lo que estoy diciendo hoy y en cinco años van a ver que no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Totalmente de acuerdo. Porque todo el mundo sabe cómo se manejan los ayuntamientos. Totalmente de acuerdo contigo. Tú tienes razón. Ahora, el asunto está que el nivel de la discusión, tú te fuiste a otro nivel. El nivel de la discusión es importante la ley. Pero espérate, es importante la ley. Pero yo te estoy diciendo lo que veo. Yo te estoy diciendo lo que veo. Lo que pasa es que tú estás en otro nivel. Pero oye esto, es importante la ley. ¿Tú crees que es importante la ley? Mira, lo que pasa es... ¿Tú crees que es importante? No, lo que estamos hablando es de San Francisco y Macorís, no de la ley en sentido general. Estamos hablando de esta desesperación de San Francisco de aparecer como el primer municipio que está implementando la ley. En eso te acompaño. Y es lo que dice Francis. En eso te acompaño. De qué estamos hablando. Exactamente. No es más que lo que planteaba el compañero que un titular debieron esperar que la ley se compre. Cálmate, que yo te voy a mandar a conseguir una patinita porque vamos a abrir la farmacia ahora. Carolina, en un marco tenemos que partir.